Parece mentira Que aparezca un rayito de luz de nuevo en mi vida Que ilumine mis días sin tener respuesta siquiera Que ahora que ya no creo en el amor, de amor no me muera Parece mentira Como pasan los cuentos tan solo hasta una mirada Y te juro que no creo yo y en los cuentos de hadas Desde entonces es tuya para siempre mi alma batida Parece mentira Que al hacerte el amor yo siento que vivo primero Que nací pa' vivir a tu lado y morirme a tus veras Que aguardabas paciente pa' mí aunque no lo sabía Parece mentira Que viviendo tan cerca jamás nos hayamos cruzado Y aunque así lo decide el destino yo maldigo al pasado Por no ser que estuvieras conmigo desde el primer día Parece mentira Parece mentira Parece mentira Que haya estado viviendo engañado en los brazos de ti Que me quede mirando a tus ojos hasta que te duermes Y con una sonrisa Y con una sonrisa en la cara te beso el labio Y aunque estés muy cansada despiertas y me lo devuelves Parece mentira Que haya estado viviendo engañado en los brazos de tiempo Que aguardaban a golpes de odio con mis ilusiones Y que ahora me siento a tu lado como hoja en el viento Parece mentira Que al hacerte el amor yo siento que vivo primero Que nací pa' vivir a tu lado y morirme a tus veras Que a guardar las pacientes pa' mí aunque no lo sabía Parece mentira Que viviendo tan cerca jamás nos hayamos cruzado Y aunque así lo decide el destino yo maldigo al pasado Por no hacer que estuvieras conmigo desde el primer día Parece mentira 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 Parece mentira